Esta sigue disputándose la longitud, el calentamiento de mayores de 50 y 55. España de veteranos, podáis disfrutar de la oferta de ocio que la organización ha preparado, entre ellos gracias al restaurante Martino que tenéis. La prueba de longitud masculina, 50 y 55 años. La prueba de longitud masculina, 50 y 55 años. Juan Antonio Cuadrillero, se informan, de Menorca, que va como un coelta. La prueba de longitud está finalizando ya el último intento para los participantes. Las chicas de peso, categoría 55 en su cuarta tentativa. Lidia que nos parece contenta con su lanzamiento. La mejor marca. ¡Venga, avicen a trapeguilla a ustedes! ¡Venga, avicen a trapeguilla a ustedes! ¡Venga, avicen a trapeguilla a ustedes! ¡Ay, avicen a trapeguilla a ustedes! Gracias a todos los que nos visitasteis, la gente de Elche, que lo tenía un poquito aparcado. Gracias a todos los que nos visitan.